Yo, 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 dos mil diecisiete Vamos a la pausa y ya volvemos Ajá, sí, tenemos que ir a una pausa, estamos en la tele Perdón, perdón, siempre quise decir esto, pero ahora sí Nueva reina nacional e internacional del Tancho 2017 La postulante que representa al departamento de... ¡Papá, Pá, 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 Pá. ¡Dos mil diecisiete! ¡Aldana Araceli González de Praimamerto Espiú! ¡Praimamerto Espiú tiene! ¡Justo de gana! Tiene a Aldana Araceli González de Guanagasta que va a llevar Catamarca por el país y por el mundo. A ver si la dejan todas sus compañeras. ¡El aplauso para ella! ¡Es nuestra reina! ¡Felicidades, Santana! ¡Es la nueva reina, la encarnada! De representar a Alfonso durante todo el año 2017 y lo que resta también es 2018 hasta la próxima fiesta. ¡Ella es alta, la nación y González! ¡De proclamato de FIU! ¡Felicitaciones para todas las chicas de esta noche! ¡Que han concursado, que se han postulado! ¡Felicitaciones de corazón para todos! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! ¡A los familiares que se acercaron! ¡Y que ya no se han jurado a coronar a la nueva reina nacional e internacional, el poncho! ¡Que han encarnado de coronar y entregar todos los atributos a nuestra nueva reina! ¡A la gente!